Hola amigos, permítanme presentarme, mi nombre es Cristian, soy técnico electromecánico y amante de la electrónica, bienvenidos, esto es Chris Electronics. El contenido que encontrarán en mi canal es muy variado y atractivo, desde proyectos simples realizados con material reciclado hasta tutoriales sobre herramientas de diseño electrónico. Todos mis videos cuentan con explicaciones claras sobre cada montaje y siempre tratando de ser lo más didáctico posible para poder enseñar los conceptos necesarios para cada proyecto. Pueden ver muchos circuitos relacionados con LED y audio como variadores de brillo, búmetros y amplificadores de audio de potencia. También cuento con una extensa lista de tutoriales ideales para quienes inician como el manejo básico de un multímetro o aprender a realizar PCBs de forma casera. Por último, eventualmente suelo realizar reseñas de productos interesantes para mis seguidores como multímetros, instrumentos de medición y módulos de todo tipo. Si algo de lo que acabas de ver te resultó atractivo, no dudes en suscribirte al canal y visitar los videos y listas de reproducción, seguro que mi contenido te puede interesar. No me queda más que agradecer el apoyo hacia el canal, seguimos en contacto desde mis redes sociales y por mi parte me despido, hasta un próximo video. ¡Gracias!